Hoy, Príncipe de Paz celebra la bondad de Dios, y nos gustaría compartir con ustedes lo bueno que ha sido. Así que, ¡aquí vamos! Comenzamos nuestro mini plan estratégico el primero de agosto, y decidimos enfocarnos en la primera meta del Plan Estratégico Nacional del Presbyterio, Nutrir la Iglesia. A partir del primero de agosto de 2021, nos enfocamos en algunas estrategias nuevas, pero sencillas. Ahora es el comienzo de septiembre, y después de dos meses, nos sentaremos como iglesia para evaluar lo que estamos haciendo. Haremos ajustes a nuestro plan actual, y luego, quizás, podríamos considerar agregar algunas ideas relacionadas con la meta 2, Identificación y Desarrollo de Líderes. Entonces, ¿cuáles son nuestras razones para celebrar en este momento? Veamos lo que la Iglesia había estado haciendo antes del primero de agosto. Ahora, sería absurdo decir que no habíamos estado alimentando a la Iglesia antes del primero de agosto. Lo habíamos hecho. Tuvimos nuestros servicios de adoración presenciales los domingos por la mañana. Los martes tuvimos servicios de oración virtuales. Los viernes teníamos nuestros estudios bíblicos. Tanto en los servicios de oración como en los estudios bíblicos, tuvimos el placer de atender las necesidades espirituales de personas de Corozal, Louisville, San Arciso, Orange Walk, la isla de San Pedro, e incluso Mérida, México. Ahora, veamos lo que hemos estado haciendo después del primero de agosto. Para nutrir nuestra Iglesia, decidimos formar dos grupos de chat de WhatsApp, uno para hombres y otro para mujeres. Antes del primero de agosto, ya teníamos un grupo de chat de Príncipe de Paz. En el grupo de chat de hombres, hay diez hombres. Reciben palabras de aliento, anuncios, videos y a veces canciones. Y veintiún mujeres están en el grupo de chat de mujeres. Cada semana, las mujeres reciben reflexiones enfocadas en el fruto del Espíritu, tanto en español como en inglés. El fruto del Espíritu es el tema que estudiamos todos los domingos por la mañana. Sí, decidimos traer de regreso las clases de Escuela Dominical presencial. En cada mes, tenemos tres clases de Escuela Dominical. Nos reunimos durante diez minutos para orar, cantar y aprender el versículo bíblico. Luego, nos dividimos en clases. Niños pequeños, jóvenes, mujeres y hombres. Cuatro grupos. Alabado sea Dios por cuatro maestros de Escuela Dominical. Después de una clase de unos treinta minutos más o menos, volvemos a estar juntos. Unos de los grupos recitará el versículo para memorizar. Y también daremos nuestras ofrendas y diezmos. Y finalmente, recibiremos la bendición pastoral. Un domingo por la mañana al mes, se dedica a un servicio de comunión, compañerismo y discipulado. Entonces, como iglesia, la semana pasada celebramos juntos la Santa Cena del Señor. También cantamos feliz cumpleaños a los que celebren cumpleaños. Felicitamos a una familia por su nueva llegada, un bebé. Además, también decidimos tener servicios de adoración dominicales, virtuales. Tres o cuatro veces al mes, tenemos un culto de adoración más o menos tradicional. Una vez más, contamos con personas de muchos lugares diferentes. Tenemos un promedio de unas veinte personas o familias conectadas. ¡Qué bendición! Un gran agradecimiento a nuestro Padre Celestial por darnos al Pastor Juan. ¡Qué doble bendición! También tuvimos un servicio para niños. Cantamos las canciones favoritas de nuestros hijos. Zane eligió el tren de salvación. Faith y Abner y Aiden eligieron Jesus Loves Me. Y algunos de los niños mayores eligieron canciones como As I Am, Oceans, Broken Vessels y He Is the Light. También escuchamos el mensaje del Evangelio dirigido a los niños, pequeños, grandes e incluso mayores de edad. Y después de todo, si realmente creemos en Jesús, todos somos hijos de Dios. Y finalmente comenzamos las clases de profesión de fe. Una de las clases comenzó en Príncipe de Paz. La otra clase comenzó en Harvest. Esta es la iglesia de la misión del Príncipe de Paz en Calcota. Así que ese era nuestro mini plan estratégico que incluye grupos de chat, eventos de escuela dominical, servicios de adoración y clases de profesión de fe. Pero tuvimos algunas celebraciones inesperadas. Los niños y algunas niñas ahora están de regreso en la iglesia practicando deportes. El Ministerio de Deporte ha vuelto con permiso. Y luego hicimos una construcción en el tercer piso de nuestra iglesia, Príncipe de Paz. Las paredes interiores estaban revocadas. Se colocó paneles de yeso. Se instalaron puertas. Y en Harvest se agregó un baño. Algunas sorpresas maravillosas. Den gracias al Señor. Tenemos muchas razones para hacerlo. Dios es bueno. Muy, muy bueno. No. 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 Gracias por ver el video